Dale Señor el eterno descanso, que todas las almas de los señores difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Hoy celebramos la Catedral de San Pedro. La cátedra o sede de un obispo se levanta de la Catedral y es señal de su autoridad de maestro, sacerdote y pastor. Esta Catedral de San Pedro nos recuerda la misión confiada por Cristo al apóstol San Pedro. Pedro es garantía de la fe de sus hermanos. Pedro, por su fe, es la roca sobre la cual el Señor ha construido a su iglesia. Oremos. Te rogamos, Dios Todopoderoso, que no permitas que seamos sacudidos por perturbación alguna, ya que nos has edificado sobre la roca de la confesión apostólica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, vamos a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, me dirijo ahora a los pastores de las comunidades de ustedes, yo que también soy pastor, como ellos, y además he sido testigo de los sufrimientos de Cristo y participante de la gloria que se va a manifestar. Apacienten el rebaño que Dios les ha confiado y cuiden de él, no como obligados por la fuerza, sino de buena gana, como Dios quiere, no por ambición de dinero, sino con entrega generosa, no como si ustedes fueran los dueños de las comunidades que se les han confiado, sino dando buen ejemplo. Y cuando aparezca el pastor supremo, recubrirá el premio inmortal de la gloria. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En vez de estraderas me hace reposar y hace fuentes tranquilas que conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios que tiene sus promesas, me guía por el cenero recto, así aunque camine por reineras oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo, tu barrio, tu callado, me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, despecha de mis empresarios, me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los gordas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días en mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin términos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Aleluya, aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor es de todos ustedes, con nosotros y del santo evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó, luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús dijo entonces, dichoso tú Simón, Hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre hace un momento. El Evangelio que vamos a escuchar el día de hoy, también lo escuchamos el día de ayer, solo que nuestro Evangelista. Y es la misma pregunta que muchas veces nos va haciendo día a día a nosotros. ¿Quién dices tú que soy yo? Es una pregunta que Jesús arroja a cada cristiano en cada momento de su vida. Porque Jesús debe ser inmutable. O sea, Jesús no cambia en nuestra vida por la circunstancia que estemos viviendo. Pero a fin de cuentas, Jesús pone en la iglesia una cabeza que es la que educa y la que enseña todo esto. A través del pontificado de Pedro, a través de los años, en cada uno de los papas, se nos ha dado a conocer la palabra de Dios como una palabra de Dios viva y verdadera, pero al mismo tiempo inmutante, ¿sí? Que no cambia la verdad, ¿sí? Muchos han querido, pues, cambiar, ¿no? La palabra de Dios y quieren un Dios a su medida, ¿sí? ¿Y por qué la iglesia no acepta los matrimonios iguales, no? Igualitarios. Porque la palabra de Dios lo dice, ¿no? Y el Papa es autoridad, es pastor y maestro de la iglesia, ¿sí? Por eso hoy celebramos esa autoridad que Dios le ha dado a Pedro, ¿sí? Y que se ha venido dando a través de los años en cada uno de los papas. De hecho, yo siempre les digo en este día lo que significa Papa, ¿sí? Porque no es el Papa grandote, ¿sí? Sino el Papa significa Pedro, apóstol, príncipe de los apóstoles, ¿sí? Esas son las siglas de lo que significa Papa, ¿sí? Entonces, Dios ha dispuesto que el pontificado de Pedro se vea conservado en la iglesia a través de la historia. Pero algo que a mí me, como que me resuena mucho en el corazón, es que el, al escuchar a Pedro en esta primera carta, ¿sí? Habla de que el reino de los cielos es generosidad. Y creo que la iglesia nos lo ha mostrado al ser generosa con el pueblo de Dios en la instrucción de la palabra y de la enseñanza. Pero cuando el hombre ve la obligación de anunciar la palabra de Dios, cuando el hombre ve la obligación de ir y hacer algo con los pobres, inclusive en la propia vida, ¿no? Cuando uno va viendo que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro, uno deja de ser generoso con el reino de los cielos, ¿sí? Pedro dice, cuiden el rebaño de Dios, pero no como obligados, ¿sí? Y a veces creo que eso va mermando mucho a la iglesia, ¿sí? Y a mí, un día me preguntaron, padre, ¿y hoy qué tiene que hacer nada? Yo no tengo que hacer nada, ¿sí? Yo solamente vivo por el reino de los cielos, ¿sí? A lo mejor me cuesta, y sí, porque a todos nos cuesta hacer lo que tenemos que hacer por el reino de los cielos, ¿sí? Como le costó a Pedro, ¿sí? Si nosotros seguimos el ejemplo de Pedro, Pedro era un hombre temperamental, un hombre de un carácter fuerte, ¿sí? Agresivo, rudo, o sea, pescador, ¿sí? Y cómo Cristo lo va doblegando, de hecho, en el pasaje que escuchamos ayer, ¿sí? Cuando Pedro le dice, es que tú eres el misías, ¿sí? Pero no vas a padecer, y no vas a hacer esto, y no vas a hacer el otro, ¿sí? Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, ¿sí? Porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres. Y nosotros tenemos que también ir siguiendo el ejemplo de Pedro, ¿sí? Como cabeza, pues a lo mejor no de la iglesia universal, pero sí de nuestra vida, de nuestras familias. Y donde tenemos que dar ejemplo del pastoreo de Cristo, y dar testimonio de que la palabra de Dios es inmutable, y que es la verdad que a través de los siglos se ha venido transmitiendo para cada uno de nosotros. Y que es, ¿sí? Vida para nosotros. No es un tengo que hacerlo, no es un estoy obligado a hacerlo, sino que lo hago por generosidad y porque es parte de mi vida, ¿sí? ¿Quién es mamá por obligación? La que desprecia a sus hijos. La que no busca el bien de sus hijos. Pero yo veo que regularmente las mamás, ¿sí? Son un ejemplo de generosidad, porque se entregan por los hijos, ¿sí? Y no les preguntan si quieren o no quieren. Ellas simplemente se entregan y se donan por la vida de sus hijos. Así es la iglesia y así debería ser cada uno de nosotros, en la generosidad. No en el tengo que hacerlo. Porque muchos dicen, tengo que camisa. Entonces, en la obligación no vives lo que Dios te está regalando en este momento. Si lo haces parte de tu vida y vengo a encontrarme con Dios, a estar con Dios, las cosas cambian concretamente. Pero es un cambio de mentalidad. Creo que nuestro pueblo mexicano es un pueblo pobre, ¿sí? Extremadamente pobre. Pero no por las condiciones económicas o sociales, ¿sí? Que vamos viviendo, sino por la mentalidad que tenemos. La pobreza nace aquí. Y a veces nos sentimos tan indignos, o que Dios me obliga, que Dios esto, que Dios el otro, que Dios me castiga. Si voy pensando en eso, ¿veré al Padre amoroso que Él quiere ser para mí? Pues no, nunca lo voy a ver, ¿sí? Sin embargo, si yo me entrego y me dono generosamente al servicio de Dios, no solamente aquí en la iglesia, sino en cada momento de tu vida, el pensamiento cambia y las circunstancias van siendo favorables para nuestra vida. Por eso digo, hoy que celebramos la autoridad de Pedro sobre la iglesia, también deberíamos celebrar la autoridad que nosotros tenemos para vencer, ¿sí? Toda la venencia de la vida. Porque Dios también nos ha dado poder a cada uno de nosotros por el bautismo y porque somos hijos de Dios. Y nos ha hecho capaces de salir de las garras del mal, ¿sí? Que dice hoy, ¿sí? Y el demonio no reinará sobre ti. Si el mal no estará sobre ti, pues claro, porque Dios nos da el poder y nos da las capacidades para salir adelante en la vida y en las circunstancias, siguiendo la voluntad de Dios y no la voluntad de los hombres. Y podemos atar y desatar en nuestra vida cuando nosotros queramos. Porque si tú quieres estar atado al pecado, ahí vivirás. Pero si quieres ser libre para seguir la voluntad de Dios, también lo serás. Eso es decisión de cada uno de los hijos de Dios, celebrando hoy la autoridad que Pedro tiene sobre la iglesia. Pidamos por nuestro Santo Padre, pero también por cada uno de nosotros, para que comprendamos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Vamos a unarnos de pie para seguir ofreciendo esta misa por nuestras necesidades, por cada una de nuestras peticiones. Y a cada intención vamos a decir, Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco, por nuestro Obispo Domingo, por todos los presbíteros y diáconos, y por todo el pueblo confiado a su servicio pastoral, ¿podemos? Te rogamos, Señor. Por las autoridades civiles y sus colaboradores, para que promuevan el bien común, ¿podemos? Te rogamos, Señor. Por los que se encuentran lejos de sus hogares, los que viajan, los migrantes y los prisioneros. ¿Oremos? Te rogamos, Señor. Por cuantos nos hemos reunido en esta Santa Asamblea, para que crezcamos en la fe, la devoción, la caridad con el prójimo y el amor a Dios. Entonces, ¿podemos? Te rogamos, Señor. En un momento de silencio, pide al Señor lo que más necesites para tu vida. Y digamos con fe, te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Padre Santo, que sean gratos a tus ojos los deseos de tu iglesia suplicante, y que tu misericordia nos conceda aquello, aunque no podemos esperar por nuestros méritos. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, ofrezcamos nuestros dones al Señor. Bendito seas por siempre, Señor.